Hola Nacho, Carlos Alberto Fernández de la Agencia de FEI Deporte. Lo primero es la lista de convocados, 21 jugadores, entre ellos Carlos Fernández y Pablo Marí. ¿Cómo están ellos y cómo vas a hacer más o menos los descartes para mañana? Bien, están bien. Carlos ha entrenado toda la semana y Pablo empezó a ir un poquito con el grupo y hoy la he hecho toda la sesión, por lo tanto bien. A partir de ahí, pues bueno, una lista larga por alguna duda que puedo tener todavía y tener cubiertos un poquito los posibles imprevistos que pueda haber, que no nos veamos sorprendidos por nada. ¿Alguna duda por tema de tocados o por temas tácticos? Luis de la Cruz, Diario As. Más allá de toda la semana entrenando, ¿Cómo ves a Carlos en el tema físico de aguantar un partido, de competir después de tanto tiempo? Bueno, como siempre pasa en estos casos, después de estar tanto tiempo seguro que 90 minutos al 100% es difícil, pero bueno, es un chico que a nivel físico enseguida coge el tono, no le cuesta mucho, aparte que ha estado trabajando, no ha estado parado. Por lo tanto, bien, en ese sentido, bien. Ahora esperar que no recaiga, que las sensaciones son buenas, pero es lo más importante. Y otro jugador que también empezó a entrar, como Víctor Silva, ¿está ya también plenamente listo, dispuesto, a punto? Sí, a medida que vayan pasando las semanas, pues mejor, y si va compitiendo minutos, pues mejor todavía. Entonces, bien, yo creo que ahora estamos en un buen momento en ese sentido, a nivel físico, y yo creo que es importante llegar a estas 10 últimas jornadas con un buen tono, y si estamos en el 95% de la plantilla, pues mejor, porque sabemos lo que nos viene en este último tramo y hay que intentar estar los más posibles, para sumar todos. Lo físico es importante y llegamos bien a Oviedo en lo mental, después de una semana llegamos para limpiar, con paintball, convivencia, charlas… Sí, estamos haciendo todo lo posible por estar bien, para eso es el día a día, y yo estoy convencido, yo creo que estamos ilusionados, sobre todo el día a día, de competir bien el día a día, de crecer en el día a día, y bueno, las sensaciones son buenas, como siempre, pues bueno, el examen lo tenemos mañana, pero la preparación para ese examen creo que, o por lo menos yo estoy satisfecho. Hola Nacho, soy Marcos Otero de La Opinión. Hace un mes aproximadamente te pregunté, cuando fuisteis a Málaga en la anterior recuperación de Carlos, si era un partido para que arriesgaras con su estado, no sé si éste ha cambiado las circunstancias y si puedes arriesgar más, a pesar de que se haya recién recuperado y de varias recaídas. No sé qué te dije en su día, hace un mes. Que no, o sea que no era para arriesgar. Que no era para arriesgar, pues ahora hay que arriesgar un poquito más, porque cada vez queda menos y tenemos la vez anterior también, pero bueno, tenemos la seguridad, no a él se le nota, un poco en el día a día y en la cara y en la seguridad que tiene. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo corremos menos riesgos que hace un mes. También te quería preguntar un poco si le has dado muchas vueltas esta semana a todo lo relacionado con el sistema, con el juego del equipo. Reconocías que no era el mejor momento del equipo este último mes. ¿Te has protegido un poco de miradas indiscretas, por decirlo de alguna manera? No sé si lo tienes claro o… Sí, 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 lo tengo claro, sí. Vueltas, como puedes imaginar, todas las que se pueden y más, ¿no? Pero bueno, más que el dibujo es un poco el rendimiento, ¿no? El rendimiento individual, más que la estructura, ¿no? Y eso es lo que nos estamos centrando un poquito, ¿no? Nos estamos refugiando un poquito en ese día a día, en el mejorar día a día, el competir, el… porque obviamente luego el día de partido se refleja lo que has hecho durante la semana, ¿no? Y a qué nivel has entrenado y ahí, bueno, nos estamos exigiendo mucho, ¿no? A nivel de intensidad en el día a día, a nivel de toma de decisiones, a nivel… bueno, siempre con una… tratando de buscar una mejora individual para que el equipo fluya mejor, para que el equipo disfrute mejor y, bueno, en cómo volvemos a ver a un deportivo como el que vimos no hace mucho tiempo, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Más que en el dibujo, en la estructura, el individualmente vamos un poquito más, ¿no? Podemos un poquito más, ¿no? Y eso es donde nos tenemos que exigir, ¿no? Y un poco hablando del rival, el Oviedo, que está ahí a punto de alcanzar ya el playoff, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí está el Oviedo, estamos tantos ahí metidos por unas cosas, por otras, bien, bien. Yo creo que, bueno, vienen de perder un derbi apasionante, como todos sabéis, con secuelas a nivel de resultado y luego, pues bueno, todo lo que pasó alrededor. Y, bueno, yo creo que esa derrota más que un problema y creo que ha sido un incentivo para ellos, ¿no? Para… de cara a este partido, ¿no? Todavía se han unido un poquito más, ¿no? Bueno, un equipo que sobre todo ya compite… sabe competir muy bien, ¿no? Te exige muchísimo a todos los niveles y, bueno, ellos están jugando mucho y nosotros no estamos jugando mucho. Ahora todo el mundo ya se empieza a jugar mucho, ¿no? La verdad es que está interesante la cosa. No te gusta hablar de finales, pero empieza la cuenta atrás, ¿no? Sí, sí. Es que finales es cuando no hay vuelta atrás. Una final es sí o sí, ¿no? Pero es verdad, es verdad que hay más en la dinámica de resultados que llevamos, aunque no perdemos mucho, pero no ganamos, ¿no? Entonces, el no ganar, el empatar, te está manteniendo ahí con opciones desde mi punto de vista, pero ahora lo que necesitamos es, bueno, ese pasito con victorias, ¿no? Y, bueno, estamos ilusionados por hacer todo lo posible para que sea mañana en un partido bonito, en un partido que sabemos que vamos a tener mucha gente detrás. Y, bueno, un bonito escenario, ¿no? Para tratar de romper un poquito esta dinámica. Sobre eso, sobre el desplazamiento a la afición, se esperan 3.000 deportivistas. Esto es un plus, imagino, para el equipo, ¿no? Sí, además yo creo que animosos, ¿no? En el momento que se desplazan 3.000 aficionados es porque, bueno, siguen creyendo en el equipo, en sus jugadores, y obviamente se desplazan con esa alma y esa ilusión por echarnos una mano y, bueno, solo pedirnos estar a la altura, que yo creo que siempre estamos a nivel de actitud, pero además a ver si podemos ofrecerles, aparte de actitud, 3 puntos, ¿no? Que es lo que nos hace sonreír a todos, ¿no? Pedro Barreiros, Labo de Galicia. Relacionado con esto de la afición, sabes que la afición del Oviedo tiene previsto en entrar al campo hasta el minuto 12. No sé si eso, pues en el equipo, que está precisamente igual en estos partidos últimos, pues en los primeros minutos, pues así un poco más dubitativo, si lo habéis trabajado, si lo habéis comentado, si puede influir de alguna manera en el rendimiento del Depor. No, 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 tan al detalle sí que he visto que, bueno, que a modo de protesta, pero bueno, yo creo que no va a entrar ningún aficionado, va a estar el campo vacío. Es lo que ha dicho el club, ¿no? O sea, vamos a estar los 3.000 de Coruña y nosotros. ¿Eh? El voluntario, entonces no estarán solos. Pero bueno, sí que, obviamente como local, pues bueno, pues cuando nosotros empezamos el partido y no tenemos a los animosos, ¿no? A los que, pues hombre, siempre se nota, ¿no? Pero vamos, no, en definitiva no hemos preparado nada especial para esos 12 primeros minutos, ¿no? Por el hecho de que haya menos gente. Y solo una cosita más, ¿qué le quieres ver al equipo mañana? ¿Qué característico, qué cualidad o qué virtud le vas a insistir a los jugadores hasta el último momento que quieres ver sobre el campo? Bueno, es recuperar un poquito lo que hemos sido, ¿no? Y lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Y yo creo que eso se ve en el propio fútbol, ¿no? Al final tenemos que intentar adquirir más fluidez, más intensidad. Bueno, es un poquito todo, ¿no? Un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no? Del día a día, de mejorar a nivel individual, de competir conmigo mismo, ¿no? Y ser exigente conmigo mismo para que luego, pues bueno, en el partido pueda dar respuesta, ¿no? Pero sobre todo eso, un equipo que vaya recuperando un poquito la alegría que tuvo y que ha ido perdiendo, ¿no? Yo creo que puede ser un poquito la conclusión general, ¿no? Sí, Luis, la última. Sí, el obvio tiene bajas importantes, se suma hoy la de Tejera. ¿Eso te puede condicionar un poco a la hora de elegir el equipo o el plan es independiente? Sí, sí, no. Independientemente de quién esté, la idea es la misma. Vale. Nacho, una cosita. El otro día se te preguntó si era un problema jugar en Riazor. Las declaraciones que hiciste no gustaron a todo el deportivismo por la parte esa que criticabas de los que no estaban apoyando al equipo. No sé si le has vuelto o le has dado vueltas a esas palabras. No, no, yo no he criticado a nadie. Yo lo que le dije, obviamente, pues que hay un sector que te apoya y otro que no te apoya, pero que es normal también, creo que dije, que el espectador lo que quiere y la oficina lo que quiere es que su equipo gane y que su equipo le ofrezca un buen espectáculo. En ese momento lo que sentía, pero yo no critico a nadie. Posiblemente, si sería un aficionado del deport, pues también estaría posiblemente de uñas. No es criticar, es lo que uno siente ahí abajo, pero para nada. Siempre sabemos que los que tenemos que generar nosotros aplausos y no silbidos somos nosotros, con nuestro juego. Por lo tanto, en ningún momento o mi intención no era criticar a nadie. Yo creo que es lo normal. Si tu equipo gana, estás contento. Si tu equipo no gana y no hace las cosas bien y encima durante varios partidos, pues la gente se pone de uñas. Es ley de vida. Y la última, esta semana se ha cumplido 25 años, o bueno, se recordaba en el informe Robinson que se van a cumplir 25 años, mejor dicho, del superdeport, de aquel penalti de Jukic. Es un informe bastante motivador. No sé si lo habéis utilizado en el vestuario. No, no hemos llegado a ese momento todavía para necesitar esas cosas. Si llega el momento lo haremos, pero de momento no creo que es... Sí, sí, sí. Vale, gracias.